¿Qué es lo que se llama Tebex? Vengo a Tebex con el objetivo de transmitir que como sociedad tenemos que romper prejuicios, saltar barreras y acercar el mundo a quienes realmente lo necesitan y tienen muchísimo para aportar. Soy presidenta de la Fundación Gesenim y mamá de Ian, un niño de 7 años con una discapacidad motriz y justamente el mensaje que quiero dejar es que tenemos que comprometernos todos y ayudar a estos chicos que son personas muy inteligentes con muchas cosas para decir para que puedan incluirse en nuestra sociedad. Yo soy licenciada en Comunicación y me especialicé en el área de gestión del conocimiento. Mi rol básicamente consistía en las grandes organizaciones en optimizar los resultados de negocio. Para esto aplicaba herramientas y técnicas que estudié en la universidad de gestión del conocimiento y la idea es llevar todas esas técnicas y herramientas al campo social donde el compartir el conocimiento trae un valor agregado muy grande, fluye y se multiplica. Nosotros como sociedad somos cómplices de poner barreras sobre estos chicos. Como sociedad somos cómplices de no animarnos a cuestionarnos, de no pensar que el derecho a estar mejor es una obligación que trabajemos sobre eso y justamente la invitación es a que aprendamos todos a ver que siempre hay un camino para estar mejor y que es importante ir en busca de ese sueño. Tenemos un montón de chicos en nuestro país que hoy tendrían la posibilidad de hablar porque existen dispositivos para manejarse con la mirada y estas personas hoy están sin utilizarlos cuando la tecnología está disponible. Entonces como sociedad tenemos que darle voz a todos esos chicos y ayudarlos a poder llegar a su máximo potencial. A raíz del trabajo que estamos haciendo con la fundación y a partir de la experiencia personal donde la idea es multiplicar las voces y que más personas puedan ir en busca de su voz. Hoy ya tenemos a más de 500 terapeutas formándose y entendiendo el valor de trabajar con nuevas tecnologías. Tenemos a los principales centros de tratamiento intentando o empezando a conocer que hay algo más y buscando la manera de dar la oportunidad a los chicos. Presentamos un proyecto de ley porque pensamos que la comunicación es un derecho y hay que decir presente, rompamos barreras, aprendamos a cuestionarnos, entendamos que es un derecho y siempre se puede ir por más y participemos todos de este cambio para hacer una sociedad mejor. El objetivo de la fundación es ayudar a las familias que crecemos con un ser querido con discapacidad para mejorar la calidad de vida. Nuestro desafío es enorme y consiste en centrarnos en lo abstracto, en el conocimiento. Por favor. Tal Edition. Música 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 Música